El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en sus palabras de clausura al octavo congreso del partido, condenó el brutal impacto del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país por más de seis décadas. Nadie con un mínimo de honestidad y con datos económicos que son de dominio público puede desconocer que ese cerco constituye el principal obstáculo para el desarrollo de nuestro país y para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar. Al ratificar esta verdad, no se intenta ocultar las insuficiencias de nuestra propia realidad sobre lo que hemos abundado bastante. Se trata de responder a los que con cinismo difunden la idea de que el bloqueo no existe. Díaz Canel se refirió a las campañas de subversión pagadas y dirigidas desde el imperio para calumniar a Cuba, fomentar el desánimo, la desidia y exacerbar contradicciones internas. No es posible imaginar este momento sin la labor de la vanguardia política, pero nuestra organización está urgida de cambios en su estilo de trabajo más acordes con esta época y sus desafíos. El Partido Comunista de Cuba continuarán el reconocimiento y defensa de nuestras esencias, la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz, la eficiencia económica, la seguridad y las conquistas de justicia social, el socialismo. A ella sumamos la lucha por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, el bienestar y que empodera el diseño de lo funcional y lo bello. Miguel Díaz Canel dijo que la aspiración de Cuba es a vivir en paz y relacionarnos con nuestros vecinos del norte sin injerencias. Voluntad de nuestro gobierno y pueblo. Expresó que en estos tiempos de incertidumbre mundial y la pandemia, que agudiza la crisis económica, la labor del partido es esencial y requiere el concurso de muchos. Todo lo que nos une, los sueños, las preocupaciones, pero también las angustias ante peligros comunes. Defenderemos esa unidad sin discriminar, sin dar espacios a prejuicios, dogmas o encasillamientos que dividen injustamente a las personas. Un elemento indispensable para sostener esa unidad que se forja desde el partido es la ejemplaridad de la militancia. Lo que exige de cada militante una actitud pública que desde la capacidad la entrega los resultados, despierta admiración y respeto en un pueblo con aduda percepción capaz de reconocer a distancia el falso compromiso y la doble moral. Destacó que se necesita fortalecer la vida interna del partido para funcionar con liderazgo y poder de convocatoria, así como la movilización frente a los ataques del enemigo. Para ello es preciso fomentar debates aportadores al interno de nuestros núcleos. Soy un convencido de que debemos incorporar como pilares de nuestra labor la informatización de todos los procesos al interior de la organización, el apoyo en la ciencia y la innovación para el abordaje y la solución de los temas más complejos, así como el desarrollo creativo de la comunicación social. El primer secretario del partido reflexionó sobre los retos que impone la era de Internet. Los grandes medios y las redes sociales, insistió, funcionan como un gran emporio de manipulación. Una guerra desde la ultraderecha más conservadora, obsesionada con destruir toda la izquierda. Tratan de colarse y pretenden destruir a la revolución. Es bueno advertir al lumpen mercenario que lucra con el destino de todos, a los que piden invasión ya, a los que continuamente ofenden de palabra y de hecho, a quienes no descansan, que la paciencia de este pueblo tiene límites. Díaz Canel dedicó espacio para el análisis al tema económico y a todas las medidas que se adoptan para eliminar trabas innecesarias, el burocratismo y seguir buscando soluciones a lo interno. No obstante haber transitado en este periodo por dificultades de diversa índole, la economía ha mostrado capacidad de resistencia, posibilitando preservar las conquistas sociales sin renunciar a los objetivos de desarrollo previstos, así como al apoyo solidario a otros pueblos. Cuba ha dado una lección magnífica de cómo la voluntad política, la vocación humanista de la revolución, la gestión del gobierno, las políticas públicas que toman como centro al ser humano, los diálogos entre los principales decisores y los científicos, y la participación del pueblo, pueden con relativo éxito enfrentar un problema complejo como el de la pandemia. Un pequeño país sin recursos, asediado y cruelmente bloqueado, ha logrado indicadores que presentan un mejor comportamiento que lo de muchos países del mundo y de la región. Esta obra es sostenida por esa economía que criticamos para perfeccionarla y hacerla más eficiente, pero que aporta conquistas sociales inclusivas francamente relevantes. En un momento especial de su intervención, Díaz-Canel expresó el compromiso de quienes han sido elegidos hoy para dar continuidad a la revolución cubana. Reconoció en sus palabras la labor de los comandantes de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez y Guillermo García Frías, quienes siguen dando todos los días elecciones. Ponderó la consagración, ejemplo y lealtad del comandante del ejército rebelde, José Ramón Machado Ventura, quien durante decenas de años llevó sobre sus hombros complejas tareas de la organización. El primer secretario del Comité Central reiteró su admiración y respeto para un hombre que jamás podrá separarse del partido. Compañero general de ejército, ministro, o sencillamente Raúl, como se le llama popularmente, en nombre de mis compañeras y compañeros y del pueblo cubano, gracias por el ejemplo, el empuje. Gracias por el ejemplo, el empuje, la fuerza y la confianza. Gracias por estar y ayudarnos a creer en nosotros mismos. Fue importante, muy importante, su apoyo y aliento durante estos años de aprendizaje y formación que nos permiten asumir hoy responsabilidades en las que usted y Fidel hicieron historia. Y en este 19 de abril, día de la victoria de Girón, el máximo dirigente del Partido Comunista de Cuba declara ante la generación histórica su honra y orgullo por dar continuidad a la revolución. Roxana Thompson, Casa Mayor Italia González, Sistema Informativo de la Televisión Cuba. Gracias.